Sí, a mí me gusta cómo se para el cuello el secretario, sí, en sus programitas que está haciendo. ¿Por qué no se viene a parar el cuello aquí? Es donde es una obra, es un desmadre que se hizo, sí, que se hizo aquí, que se venga a parar el cuello, sí, que venga a decir a la gente de Pilar, le estoy ayudando con esto, le estamos metiendo las manos. Pero hijo de su madre ni siquiera se viene a parar ya. Perdón por la palabra, pero así es. No han venido entonces. No, no, no han venido ni a pararse, apenas este cuate.